Con un amor Con un amor Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Y muchas veces resulta mejor Que ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Que ahora nadie se muere de amor Porque yo traigo para todo sabor Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Ya voy Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, tú me dices que no Que ahora nadie se muere de amor Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Y ese tumbado lo conozco yo En poco tiempo se pasa el dolor Yo digo que sí, no me digan que no Ahora nadie se muere de amor Ahora nadie se muere de amor Y muchas veces resulta mejor Ahora nadie se muere de amor Porque te he caído para ti, oye salsa y sabor Ahora nadie se muere de amor Y ahora nadie se muere, se muere de amor Ahora nadie se muere de amor Lumba para ti, que es mejor Ahora nadie se muere de amor 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 Ahora nadie se muere de amor